Es que de verdad no se puede, no se puede hacer un video de ASMR en la tarde Pero bueno, si se puede, así que vamos a esperar que no hagan ruidos y que en la edición hayan bastantes cortes ¿Qué tienes acá? ¿Qué tienes acá? ¿Qué tienes acá? ¿Qué tienes acá? ¿Tienes algo en la carita? Aquí, aquí y acá ¿Tienes bastantes cosas en la carita? ¿Por qué tienes tantas cosas en la carita? ¿Tienes una acá y otra acá? ¿Me dejas sacarte lo que tienes en la carita? ¿Me dejas sacarte lo que tienes en la carita o no? ¿Puedo sacarte lo que tienes en la carita? Sí A ver si rasco, 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 rasco No, no sale ¿Qué es esto que tienes en la carita? ¿Por qué no sale? ¿Te has lavado bien la carita? ¿Seguro? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Taca, 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 taca Rasco, 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 rasco Tengo muchos cortes De verdad, discúlpenme Lo que pasa es que estoy grabando En la tarde Y como grabo en la tarde Está el ruido de mi familia afuera El ruido de los carros al otro lado Los pajaritos cantando Y es imposible Imposible Grabar con cero ruido Discúlpenme, de verdad Rasco, 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 rasco Rasco, rasco No sale, no sale ¿Por qué no sale? Puedo quitártelo Puedo sacártelo Déjame tocarte la cara Déjame sacártelo de la cara Puedo sacártelo de la cara Puedo sacártelo de la cara Puedo sacártelo de la cara Sí Rasco, 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 rasco A ver, a ver ¿Qué tienes acá? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? No está saliendo Tengo una solución Voy a sacártelo con esto Voy a pasártelo por tu carita Para ayudar a quitarte esto que tienes acá Y esto que tienes acá Sí Sí, te lo voy a quitar No te preocupes Voy a quitártelo de la cara Voy a quitártelo de la cara Voy a quitártelo de la cara Quítártelo de la cara Quítártelo, quítártelo, quítártelo Pero con la mano no sale Por eso no lo hago con la mano Es que no te puedo quitar lo que tienes acá Porque está muy fuerte Está muy duro No quiere salir ¿Me dejas limpiarte la carita? ¿Me dejas limpiarte la carita o no? ¿Puedo limpiarte la carita? Quiero limpiarte la carita bastante aquí Porque acá tienes algo Y me molesta ese algo Me molesta mucho, mucho, mucho Quiero limpiarte la carita Cheque, cheque, cheque Acá tengo una Tengo un pañito Acá tengo un pañito Un pañito, 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 pañito Para limpiarte Vamos a sacarte, sacarte Pero le voy a echar primero el agua micelar Para sacarte Voy a echarlo en el pañito Voy a echarlo en el pañito En el pañito Para limpiarte la carita ¿Me dejas limpiarte la carita? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Estoy intentando, eh De verdad que estoy intentando Pero está bien duro ¿Se te ha pegado algo en la carita? ¿O has comido algo Para que te salga esa manchita? Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico No sale No sale Rasca, 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 rasca De verdad que estoy intentando Pero no quiere salir ¿Has comido algo? ¿Eres alérgico a algo? Tal vez, no sé, ¿qué has comido? Cuéntame ¿Sabes si eres alérgico a eso? No Entonces, ¿qué será? A ver, por favor, necesito que te quedes quieto Sí, quédate quieto Tu cabecita ahí Sí, ahí Déjame quitarte eso de la cara ¿Puedo quitártelo? Puedo hacerlo un poquito más fuerte Ya que lo estoy haciendo muy despacito Y por lo visto lo despacito no está funcionando ¿Puedo? Chiqui 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 ch no sale porque ya le echo bastante esto y no sale un poquito mas si es un poco de maquillaje el agua micelar va a poder sacarlo vamos a coger otro este lo vamos a desechar así que vamos a coger otro vamos a echarle un poquito más chica 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 chica